Hola mi gente del canal, como están, como me les va, espero que se encuentren muy bien y mejorando Les habla Wilito Vlogs, hoy con un nuevo video para el canal Quería hacer este pequeño video para desearle a todos, a mis suscriptores, a los que han visto el contenido del canal Aquellos que han dejado un pulgar arriba, un pulgar abajo, que han comentado O que han visto algún video del canal Mis más sinceros deseos de que tengan una feliz navidad y un próspero 2023 Que en esta noche buena, todos sus deseos puedan cumplirse en familia Como gozar de una noche en paz, en armonía, en unidad, bajo la luz de nuestro Dios Todopoderoso Y también que este 2023 puedan alcanzar esos sueños, esas mesas que se han trazado Con el fin de que puedan el próximo año, al finalizar el 2023, tener la satisfacción del deber cumplido De mi parte también quiero agradecerles a todos los que han apoyado este canal A los que se han suscrito, quiero nombrar de manera muy especial a mi amigo Ojos de Aguilar Quien ha sido una gran persona que me ha ayudado a hacer crecer este canal Que ha referido a muchos de los que han venido a este humilde canal Pues a dejar su suscripción y de paso pues también dejar sus comentarios Pronta recuperación mi hermano y estamos al pendiente de lo que tú necesites Y a los demás que han estado en este canal También desearles un feliz año y una feliz navidad No haciendo más no me quiero extender Nos vemos en un próximo video Voy a hablar acerca de aceptar la derrota Porque yo he visto que muchos están llorando Aún por el triunfo de la Argentina de la derrota de Francia Y aún de la eliminación de Cristiano Ronaldo Hay mucha gente que odia a Messi de manera irracional Y más a la selección argentina Hasta el punto que han recolectado las firmas Para hacer repetir el partido del mundial De la final de Qatar 2022 Hasta ese absurdo estamos llegando Pero bueno, eso es el pan de cada día en esta sociedad digital Bueno, que tengan una feliz noche buena Y nos vemos en un próximo video para despedir el año Un abrazo y bendiciones